...empedernidos, pues han salido a fumar, y entonces están aquí todos fumando, nos van a poner aquí a los fumadores pasivos Vamos a tener que abrir la puerta, pues ábrelo un poquillo Paco Porque si no aquí no vamos a asfixiar Por lo menos yo como... hay por lo menos que corra un poquito de aire, además hace calor esta noche aquí, hace calor Bueno, vamos a seguir un poquillo con la... Esto la no, esto la... ¿Cómo tiene usted la... ¿Va a pegar la espalda ya? ¿Tiene alas? Bueno, hablando de alas, también se ha visto un año con alas, ¿no? El año, como decía, con el año, el año de los cupidos ¿Cómo era el estribillo? ¿Cómo era? Con esta peluca y este par de alas, me miran las bragas y no me veo nada, y estos carnavajas, ca, ca, ca La verdad que de los cupidos, majareta, que fue ese año Que no recuerdo, me parece En el 82 ¿Fue en el colega? En el 82, ¿qué va a ser, hombre? En el 92, el 90... En el 81 ¿En el 90 o en el 91? Porque en el 92 cuando salimos de Olímpico, que fue en el cine en Lina Mar También fue la última vez que se hizo en el cine, ¿no me acordás? Fue detrás del ayuntamiento Fue detrás del ayuntamiento Que... Me ha ido a mí esto aquí Fue en el 91 o 92 En el 82 también no había empezado Si empezaron en el 84 Bueno, ese año fue un año bonito también, ¿no? Yo te lo he dicho, todos han sido bonitos Este año de los Olímpicos Pues es lo que te dije, íbamos muy bien Pero mira, y hace un momento estaba la maquilladora, estaba ahí Que me llevaba en el bolso ya todas las peluques Que yo fue una rapidez Igual que esta noche Yo te aseguro que esta noche hubiéramos estado aquí Ya hubieran dicho Bueno, pues salieron ustedes Y después esto hubieran estado Que en el fondo, pues mira Ni mal, ni bien Que tiene que salir ya, ¿está? Paco tenía una cosa en la cabeza Que le gustaba vestirse en el marisá Cuando estaba el marisá en... Le decía que cada vez que nos vestíamos ahí Era premio seguro Es verdad, cada vez que nos hemos vestido ahí Han sido primeros premios Después de otro año Que me gustó mucho a mí también De lo que fue un año Que saliste de... De chino Que todos iguales ¿Os acordáis, no? Los repetidos Dice yo, todos iguales No, el primer año mío fue de Olímpico ¿Cómo lo repetís? Lo repetís Además estuvo muy bien Pues el disfraz Lo hemos conseguido Quizás ha sido uno de... Sí, sí, el primer año Es que estaba hablando que él decía Que el primer año que había salido yo Era el de chino Digo que no, que yo había salido de Olímpico ya Pero digo que ese año Aparte de... Yo creo que la voz ha sido uno de los años Que me han consultado Pues el año que vino Plácido la primera vez Plácido el de Rumba 2000 Él nos ha enseñado mucho La verdad es que sí No me da mucho a la hora de... De los ensayos ¿Sabes? Uy, qué verdad es ese Nos paraba más que Dios Otro año que fue En el Colegio de San Miguel Que tenemos allí una... Tengo yo una foto con todos vosotros Que yo me vestí... Creo que soy de Arobi Yo iba vestido de... Este de Joshua Que tuvimos que pagar la entrada para... Claro, pues tuvimos que pagar la entrada Para ver las demás actuaciones Sí, sí, sí Que nos costó el carnaval Bueno... ¿Eh? Sí No El año de las 500 presentes Fue aquí detrás de la Parcón de Urepa Es que no me acuerdo En el Colegio de San Miguel Que el año de... La gente de la herradura Se tuvieron que ir Se fueron No, el año de... Que fue cuando dijo la alegría O esta gente entran sin pagar O no pagaban No, yo me acuerdo un año Que no hubo participación De ningún grupo de NERCA No, no es que nos dejaban Es que no se cogía más gente Y dieron que no entraba más gente Y toda la alegría dijo que nos dejaban Pero el año de las 500 pesetas Fue en el pastel Detrás del ayuntamiento Yo cuando Marraín fue con Diego Y me lo conoces, ¿no? A Diego Fue el año de leche y carbón Yo no sé qué clase de pintura Nos echamos en la cara Que después fue en el Marizá A quitarnos la pintura Madre mía Con una cosa blanca que había allí En una olla de fregar la... La sartén y todo No creo que fuera Sosa gáutica, quita grasa Dando con aquello Yo te quitaba Diego me echaba Acá mira, acá me ardiciones Que yo decía Diego, vamos a marcar Algunos de aquí En una de las coplas Es que no me acuerdo Como decía, dice Porque este semplante Sin embargo Con este semplante es artificial Sin embargo Algunos Aunque se la... Aunque se con un escobrita Es que no me acuerdo ¿Cómo era? Con una toalla Me quito el... Con una toalla Se quita el instante Porque este semplante Es artificial Sin embargo Algunos Y aunque se lo rasque Con un escobrita No hay quien se lo quite Porque es natural Claro, eso es lo que hemos cantado Y por la noche cuando llegamos allí Empezamos a quitarle la pintura Y hacíamos así Con la uña Y yo digo Madre mía Aquello no salía con nada Con un... De esos abonreondos Que traía Que había una casa De aquello Dándote con eso Mira la cara Enciendía Y te quedábamos Mirando uno al otro Todo esto Y se quedaba Diego Con eso Y esto se quita Con una toalla Más Mira aquello Era increíble No, no se extraña usted señor Si me ve vestido así Algo Extravagante Y azul Yo represento Ya lo ve La del derecho Y lo ve Estaba muy bonita la letra Pero de mucha Comparsa Eso para tener buenas voces Aquel año hubo buenas voces Pero era comparsa Es que el otro día Lo estuve viendo Porque hemos estado reponiendo Todos esos carnavales Y lo estuve viendo Y entonces decía Además se obvia muy bien En la tele Aquel año Pero han sido muchos años Unos años menos Pero yo estaba hablando Antes de un año Que se hizo En la palazoletilla En la tele Y que no hubo Ninguna participación De gente de Nerja Vino una de la radura Que fue el año Que tú saliste de Momo Mal recuerdo Tengo yo De esos carnavales No por lo de Momo Estaba de guardia Trabajando en la farmacia Mi hijo ingresaba En el hospital Yo con 40 de fiebre O sea Tú se puede imaginar El cuerpo que yo podía tener Para carnaval Y subirlo alto a la carroza Con mi hijo en el hospital Con fiebre Porque yo tenía una neumonía Y trabajando Y tengo un mal recuerdo De ese año Pues vamos nosotros A hacer un pequeño harto Porque nos vamos A la publicidad Pero enseguida volvemos Así que compañeros Vámonos con lo que nos da De comer Con la publicidad Adelante Enseguida volvemos No os vayáis ¡Vámonos con lo que nos da Vámonos con lo que nos da Vámonos con lo que nos da El Ayuntamiento de Nerja te invita a que vivas los carnavales del 21 al 25 de febrero El día 21, fregón de carnaval en el Centro Cultural Villa de Nerja El día 22, desfile de disfraces infantiles, presentación del dios Momo y elección de ninfa del carnaval en el Paseo Balcón de Europa El 23, festival de agrupaciones en el Centro Cultural Villa de Nerja y Gran Baile de Carnaval en el Balcón de Europa El día 24, gran desfile de carnaval y después en el Balcón de Europa podrás seguir disfrutando con las mejores orquestas Y el 25, entierro del chanquete, gran castillo de fuegos artificiales y como no, si te apetece, para finalizar, mueve tu cuerpo al ritmo de la mejor música de carnaval Y no olvides visitar nuestra gran exposición de carnaval en el Centro Cultural Villa de Nerja Grandes premios para los participantes